Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a estar abriendo esta cajita de pedido de campaña 12 de Velcro. Viene un producto en la parte de afuera que es una bolsita, este es el bolso Gaetana. Esto lo vamos a dejar al final, al final se los voy a enseñar. Y este video va a tener un bonus, así es que quédense hasta el final porque me voy a estar probando los labiales. Entonces bueno, vamos a empezar con esta cajita, así es que los invito a que se queden conmigo y juntos veamos este video. Vamos a empezar entonces abriendo esta cajita, así es como se ve mi pedido chicos. Y bueno, empezamos con estos dos productos que vienen por aquí. Me pidieron dos de estos aceititos de level, que estos les digo que ya varias veces los he sacado en pedidos porque constantemente me los están pidiendo porque salen muy buenos. Incluso es uno de mis favoritos, ahorita lo traigo puesto. Me gusta ponerlo después de que me plancho el cabello o de que lo rizo o lo ondulo porque siento que me protege muy bien de todo ese calor y aparte me lo deja muy suavecito, como que sin frizz. Y le da un brillo bien bonito, a pesar de que yo ponga mucho, no se ve como que exagerado ni grasoso el cabello, por eso me gusta. Y esta vez me pidieron estos dos, vienen de 90 mililitros cada uno. Y por acá les voy a dejar la imagen de cómo venía en el catálogo, pero más o menos esta vez venían como en 309 pesos más o menos. Otras veces ha llegado a salir más barato hasta en 230, pero pues bueno, esta vez no tenían promoción. Aún así me pidieron dos. Luego tenemos por aquí esta fragancia o más bien esta colonia que es de Blue Water Lily. Este es de la línea de Essica y viene de 200 mililitros. Es de los nuevos aromas que lanzó Essica y este lo voy a poder abrir aquí con ustedes porque este lo pedí para mí. Y miren, viene así con el atomizador. Y déjenme aquí esprayarlo un poquito para más o menos decirles el aroma. Igual voy a hacer un video especial para esta fragancia, para contarles qué tal el aroma, sus notas y duración. Y sí, es muy parecido a cómo se sentía en el catálogo. Es muy suavecito, se siente como un poco frutal. Entonces sí, sí me gustó. Después salen aquí estos tres labiales que venían en promoción en 3x280. Y me pidieron el tono Ruby Red, Valentine y el tono Deep Red. Son los tres en tonos rojos, así es como se ven. Y ya saben, por acá les voy dejando la imagen. Estos ya saben que no transfieren, son de larga duración y aparte secan 100% mate. Y la verdad es que sí duran un muy buen tiempo, por eso yo los recomiendo y son mis favoritos. Después vienen por acá dos labiales que son de los nuevos tonos Cereza o algo así que decían en el catálogo. Son de la línea de Infinite Absolute de Level y estos de igual manera no transfieren. Y siento que estos duran un poquito más de tiempo que los de Studio Look. Estos sí duran un poco más. Y aparte estos me gustan más porque su plus o su ventaja es que tienen ácido hialurónico. Y estos vienen de 7 gramos. Estos yo los pedí en el tono Red Born y en el tono Rose Punch. Creo que habían sacado tres o cuatro tonos, pero yo solo me pedí estos dos. Vamos a empezar con este, vamos a hacerle un swatch. Este es el tono Red Born. Y así es como se ve el empaque. Es un rojo quemado, no sé por qué aquí en la cámara se ve como más clarito. Yo creo que por la luz. Pero vamos a destaparlo y vamos a hacerle aquí el swatch. Y miren cómo se ve, bien bonito. Es justo como se ve en el catálogo. Es ese rojo quemado que siento que ahorita va a venirnos muy muy bien porque ya se viene el otoño. Y igual por eso lo elegí, porque este tipo de rojo quemado es como que de los tonos que más a mí me gustan. Y bueno, ahora vamos a abrir el tono Rose Punch. Que este yo sentí como que ya se parece a alguno de los que yo tengo, pero no logro dar con cuál. Igual ahorita voy a revisar todos mis labiales y voy a ver a cuál se parece. Igual puede parecerse al Tulip Rose, pero no sé. Ahorita los comparo y ya les cuento en una publicación qué tal. Pero bueno, así es como se ve el empaque. Y también vamos a hacerle aquí el swatch, aquí a un ladito. Y así es como se ve. Sí, siento que es muy parecido a Tulip Rose. Pero pues no sé, siento que Tulip Rose tiene como más un subtono como moradito o rosita. A ver si ahorita que se sequen ya se asemeja más, pero sí me gustaron los dos. Y eso que este, el Rose Punch, se veía como más nude en el catálogo. Pero aún así me gustó. Y de igual manera para el otoño siento que vienen perfectos estos dos colores. Después yo pedí esta muestrita que es una pulpa para manos con efecto antioxidante. Dice que tiene ingredientes 100% orgánicos y es del aroma de arándano. Igual lo voy a estar probando a ver qué tal. La cremita esta de avellana, esa me gustó mucho. A pesar de que al principio yo la sentí como un poquito grasosa, como que me sudaban las manos. Pero siento que tal vez esa vez exageré en cuanto al producto. Siento que me puse de más. Y bueno, ya con poquito siento que así sí me gustó. Entonces bueno, vamos a ver si esta es más o menos la misma idea. Y luego vienen acá dos muestritas que me mandó Belcott. Estas yo no las pedí. Viene el Emotions Love. Este es de Essica. Y viene el Call of Action de Essica. Este creo que es lanzamiento. Creo que es una fragancia nueva. Y luego vienen aquí los catálogos de campaña número 14. Este es el de Saison. Essica. Level. Que miren qué bonita portada. Viene Ana Brenda Contreras. Miren qué bonita se ve la portada aquí como muy mexicano este fondo. Y pues se ve bastante bien la portada. Por fin algo nuevo de Level. Porque siempre ponían la misma portada. Esta con la chica que trae el vestido como lila o como morado. Después viene aquí una hoja para el programa de invitadas. Viene aquí toda la información de la nueva fragancia que les digo. Que es el Call of Action. Y bueno, en esta ocasión lo está como promocionando Mauricio Ockman. Después viene por acá la factura. Y así es como nos queda de vacía esta cajita. Entonces ahora les voy a enseñar el bolso. Y así es como se ve este bolso. Ya saben que Velcro siempre las manda así como bien protegidas. Entonces bueno, vamos a abrirla. Aunque aquí ya se rompió un poquito. Este es el de color negro. Porque lanzaron tres. El beige o como color camel. Rojo y negro. Y bueno, este sería el de color negro. Y así es como se ve la bolsa. Se ve súper bonita. Siento que esta cadenita como que la resalta mucho. Igual, este diseño así como si fuera un tipo de colchoncito. Siento yo. Se ve bonito. Y bueno, esta es la parte de adelante. Viene aquí con el brochecito. Y en la parte de atrás trae este cierre también de color negro. Y aquí dice Saison. Vamos a ver la parte de adentro. También el forro viene de color negro. Y esta parte de aquí se siente bastante espaciosa. Ahí puede caber el celular, las monedas, las llaves o algo así. Y bueno, ya la abrimos. Y miren, está padre. Y me gusta esto que traiga cierre aquí. Porque a veces las de Saison no traen esta parte y solamente se cierran así. Entonces luego a mí me daba como miedo que se volteara la bolsa o algo y se fuera a caer algo. O alguien fuera a meter la mano y nos sacara algo de la bolsa. Pero pues esta trae su cierre también de color negro. Pero trae aquí una bolsita como secreta y acá pues ya es donde vamos a poder poner todas las cosas que queramos llevar en esta bolsita. Y el brochecito es así como que nada más le damos una vueltita como de perilla más o menos. Ahí está, miren. Le damos vueltita y ya está. Y viene aquí con el asa que es bastante larga para poderla ajustar. Y siento que el material se ve muy muy bien. Igual lo cosido se ve de muy buen material, de muy buena calidad. Y esto de aquí que es como imitación piel también se siente de muy buena calidad. Igual la cadenita y todo. No se ve como que esa cadena como opaca o muy amarilla. Se siente bastante bien. Entonces siento que por el precio la verdad si valió mucho la pena. Venían en $2.99. Y bueno chicos con esto yo termino con este video. Les agradezco mucho que se quedaran hasta el final. Nosotros nos vemos en un siguiente haul de Belcorp. Y les mando un abrazote. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!